Hola, buen día. Soy Gabriela Tavera, soy especialista en pediatría y en hematología y actualmente tengo el consultorio en el Hospital Ángeles Acospa en el grupo pediátrico. El día de hoy hablaremos de cáncer infantil y quiero iniciar diciendo que este tipo de enfermedad, es decir, el cáncer infantil, está dentro de las primeras dos causas de mortalidad en México. Los tres cánceres más frecuentes en pediatría es, uno, leucemia, dos, el linfoma, que es un tumor en los ganglios linfáticos y en tercer lugar vamos a tener el tumor en sistema nervioso central o los tumores en cerebro, que es como generalmente lo conoce la población en general. Dentro de estos tumores, la leucemia es la más frecuente, sin embargo, es un cáncer de la sangre, por lo tanto, su manifestación no va a ser como generalmente estamos acostumbrados, que es una bola o es una masa palpable. ¿Cuáles son los síntomas que deben alertar a los papás para recibir atención médica que pueden hacernos sospechar, más no hacer el diagnóstico de un cáncer infantil? Dentro de los síntomas más tempranos está la fiebre sin causa o la fiebre de origen inexplicable, es decir, aquel niño que presenta fiebre sin ningún síntoma de infección, que sugiere infección, o bien puede haber algún dato de infección, pero esta fiebre dura más de cinco días. Otro de los datos de alarma es la palidez, que generalmente la notamos en los labios o en las palmas de las manos, o un niño que de repente no quiere jugar por cansancio o que está durmiendo demasiado por las tardes. Otro de los síntomas es el dolor de hueso, que muchas veces se confunde con los dolores del crecimiento. El dolor de leucemia o un dolor de cáncer es aquel que es progresivo, que muchas de las veces llega a ser incapacitante e incluso que se acompaña de algún otro síntoma. Si un niño presenta alguno de estos datos, sí vale la pena acudir a revisión a algún pediatra. Otro de los síntomas frecuentes puede ser un sangrado, pero este sangrado tiene ciertas características. De 10 niños sanos, a lo mejor 7 van a tener sangrados de la nariz, sin embargo, el dato que nos debe de alertar es un sangrado nasal que dure más de 10 minutos, o un sangrado que no cede con las maniobras habituales, que puede ser la presión de la nariz, o un sangrado de las encías, o moretones de causa inexplicable. Es decir, el niño no se pegó y sin embargo aparecen moretes generalmente de las rodillas hacia arriba. Otro de los síntomas que también se manifiesta como un sangrado es un puntillo en la piel, que se llaman como petequias. Cuando éstas aparecen de manera espontánea, sobre todo generalizado, también deben de alertar. Otro dato de alarma que debe de alertar a los papás para recibir atención médica es el dolor de cabeza. Es aquel que se presenta sin una causa, que es repetitivo, que puede ser progresivo, y que no cede con medidas generales, como pueden ser analgésicos habituales, como el paracetamol, o que no cede con las medidas generales, que puede ser reposo o un buen sueño. Otro dato de alarma es el crecimiento, o alguno de los padres que nota el abultamiento en alguna zona de su cuerpo, como puede ser rodillas, abdomen, cara, ojos, son otro de los datos que también son de alarma y que deben de hacer sospechar, más no es el diagnóstico, del cáncer infantil. Una de las situaciones que alerta mucho a los papás es cuando un niño es diagnosticado por algún tipo de cáncer, ya sea por un hematólogo o por un oncólogo pediatra, una pregunta frecuente es qué fue lo que la ocasionó, es decir, si hay una causa. En pediatría, la mayoría del cáncer no va a tener una causa específica, no es tanto como en los adultos, que a lo mejor en ellos, en el 70% de los casos, existe una predisposición ambiental. Un ejemplo de ello es el cáncer, a lo mejor de pulmón, que se relaciona mucho con el cigarro. En el niño, estos factores ambientales no tienen tanto impacto como en el adulto. De tal forma que el niño no nace con cáncer, generalmente no hay una situación en particular que lo pudo haber evitado, sin embargo, la mayoría del cáncer infantil tiene un tratamiento y la pauta es, o lo mejor es un diagnóstico oportuno. Entonces, si el paciente tiene algún dato de alarma que haga sospechar, no deben de retardar esa atención médica y lo mejor es acudir a una revisión pública. Otra de las inquietudes también cuando un niño se diagnostica de cáncer es de los padres o de la familia, es cómo es que se puede ayudar a ese paciente e incluso a esa familia. Lo más frecuente es integrarlos a su vida cotidiana, que sea lo más sencilla posible. Son niños que cuando se diagnostican, su ambiente o su entorno familiar se modifica e incluso también el escolar. Cuando el niño está en una fase de remisión o que ese cáncer se ha controlado, muchas veces no curado, pero se ha controlado y tiene sobre todo indicación de su médico para realizar actividades escolares, es importante también que no sea de alguna forma apartado en la escuela por miedo a que el niño se vaya a poner mal, que no sepa qué hacer o que es una enfermedad que se pueda contagiar. Entonces, una forma de ayudarlos es integrarlos lo más pronto posible y de la mejor manera al entorno de un niño propio de su edad. ¡Gracias!